Para disfrutar del jardín es necesario acondicionarlo bien. Instalar una pérgola de madera es ideal, no solo para protegernos del sol y disfrutar del frescor cuando el ambiente es caluroso, sino para disfrutar del jardín durante todo el año. Te mostramos cómo instalarla. Primero medimos la superficie y marcamos dónde colocaremos los anclajes donde irán colocados los postes. Es importante tener en cuenta que la medida total de la pérgola no es la distancia entre poste y poste. La pérgola de madera se puede colocar en tierra, en baldosa o sobre cemento. Y según el tipo de instalación se requerirá un sistema de anclaje u otro. En nuestro caso, con una pala cavamos un agujero que rellenamos con hormigón e introducimos las bases metálicas que se convertirán en el soporte de los postes. Colocamos los postes dentro de los serrajes y los nivelamos asegurándonos que estén a 90 grados respecto al suelo. A continuación, colocamos los listones sobre los postes, dejando un sobresaliente de 10 centímetros por cada lado. Aseguramos la estructura colocando la escuadra y formando un ángulo de 90 grados. Atornillamos el poste desde su vértice al listón, colocando una arandela entre la madera y el tornillo. Fijamos las escuadras colocando un tornillo en cada extremo, uniéndolas al poste y al listón. Fijada la estructura, solo queda colocar los cabaliers. Cada cabalier tiene una muesca, lo que permite encajarlo fácilmente con los listones. En la parte superior del cabalier colocamos un tornillo para unirlo al listón. Utilizamos dos tornillos para cada cabalier, uno en cada extremo. Ya tenemos lista nuestra pérgola de madera Eros. Para sacarle el máximo partido podemos crear una zona de sombra cubriéndola, por ejemplo, con mimbre natural. Si deseas un mayor grado de sombreo, puedes colocar una malla de sombreo. Un buen mantenimiento de nuestra pérgola es fundamental. Por eso, una vez instalada, aplicamos protector de madera. La pérgola estará expuesta al sol y a la intemperie, por lo que recomendamos aplicar dos tratamientos al año con aceite protector para mantener su color original. Y también revisaremos anualmente que los tornillos se mantienen fuertes. Con estos tratamientos, nuestra pérgola permanecerá a la intemperie sin dañarse. La pérgola de madera Eros nos regalará sombra, frescor y mucha decoración.